Concluimos nuestra semana dedicada a la tecnología, a las Tech Talks, con una empresa emblemática, una empresa dominicana, la primera fintech del país y la más importante, que es GCS. Y nada mejor que hacerlo con su CEO, Brian Paniagua. Hola Brian. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y gracias por tu tiempo. No, no, gracias a ti por la invitación. Y qué placer hablar de esta compañía que decía emblemática, orgullo dominicano, ojalá podamos verlo así, Brian, con su marca y con su gran marca de pago. Brian, me gustaría empezar para que nos contaras cómo fueron los inicios, habéis cumplido 10 años, los inicios siempre están llenos de mucho romanticismo, mucha nostalgia. Cuéntame que siempre tiene una gran historia. ¿Cómo fueron los inicios de los fundadores, de los cuatro fundadores? Sí, la verdad, Alberto, es que estamos muy orgullosos de lo que hemos podido aportar en estos últimos 10 años, tanto a la República Dominicana como a otros países fuera de Dominicana. Pero todo esto inició con una idea de Manuel Alejandro Grullón, hijo. Manuel tenía unas tiendas de venta de teléfono, sino a una temprana edad. Manuel siempre fue una persona afanando, viendo las ideas que siempre tenía, cómo la ejecutaba. ¿Misionaria? Sí, visionaria, sino de muy temprana edad. Y lo que él veía era, con los teléfonos que él vendía, cómo él podía hacer que a través del teléfono se podían hacer transacciones financieras, transacciones de pago, tanto pagos financieros, bancarios, como también otro tipo de pagos. Pero quería concentrarse primero en el tema de remesas, cómo hacía que personas fuera de la República Dominicana podían enviar sus remesas y que le llegara al teléfono. En ese momento, estamos hablando ya hace 12, 13 años atrás, él contactó a mi hermano Alfonso Paniagua y a Dey Jiménez, personas que él conocía muy bien y su padre también lo conocían, y para ayudarlo a crear el proyecto. Esa idea que Manuel tenía, cómo se hacía una realidad. La experiencia de Alfonso y Dey es muy amplia en temas de banca, en temas de consumo masivo, y ayudaron a Manuel con esa parte inicial del concepto. Después yo entré. sino ellos, ellos me llamaron, ellos entendían que yo era una persona que tenía la misma visión que ellos, las experiencias también, todos trabajamos en la banca, y cuando yo entré, me encargué a todo lo que es el aspecto de la implementación. sino ahí, te puedo decir que trabajaba en el banco, tenía la oportunidad de tener buenas posiciones, posiciones donde yo podía aportar al desarrollo de las instituciones, y un momento tomé este nuevo reto. y este nuevo reto significaba, yo realmente hacerlo todo desde mi casa, desde el principio, sino la verdad es que ahí entrevisté a todos los ejecutivos que iban a entrar a la empresa desde mi casa. mi esposa inclusive, me ayudaba como mi asistente, pero la verdad es que todo eso fue un momento, yo creo que muy valioso, para lo que hemos logrado hacer. Ahora, la idea en ese momento Alberto era, bueno, tenemos que entender dónde estábamos hace 10 años, 12 años atrás, en términos de tecnología, sino los bancos, lo que estábamos ofreciendo para sus clientes, principalmente, eran los canales tradicionales, tú podías una sucursal, tú podías llamar por teléfono, para consultar un balance, o tú podías, en algunos casos, no todos los bancos, tener acceso a través del Internet Banking. Realmente, era algo bastante básico, el cual el cliente tenía que moverse, y bajo también, en muchas ocasiones, un horario que el banco le decía que podía entrar y hacer sus transacciones. Pero nosotros lo que vimos ahí, desde el principio fue, como nosotros creamos una tecnología, en cual la persona, a través del móvil, podía hacer todas esas mismas transacciones, de la palma de su mano, sin tener que moverse, sino de donde estaba en ese momento, o en cualquier sitio. En ahí, empezamos a ver qué tecnologías existían en las telefónicas, para nosotros poder, que la gente se comunicara a través de ese canal, y a través de ese canal, desarrollar lo que serían las transacciones financieras, que las transacciones de pago de un préstamo, de pago de una tarjeta, transferir dinero de persona a persona. En los casos, también pagar una factura de luz, pagar una factura de teléfono. Y el otro componente importante, de que realmente era donde nosotros íbamos más, y queríamos lograr, era cómo facilitamos la vida de la persona. ¿De acuerdo? Sino, cómo esa persona, a través de esa primera herramienta que sacamos en ese momento, que era CHEPART, le facilita la vida a la persona. Y yo creo que eso fue lo que nos movió hacia empezar, hacia seguir desarrollando todo lo que hemos hecho en los últimos 10 años. Es cómo le hacemos la vida más cómoda al consumidor. Perfecto. Bueno, muy interesante, la verdad, esos inicios. Y la verdad que lo habéis conseguido. Habéis conseguido facilitar la vida a la gente, y cada día se supone que se va a eliminar el efectivo. Esa es la idea. Exacto. Y más ahora, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde, cuanto menos contacto se tenga con el dinero físico, pues es mejor, y más seguro. Sí, sin duda, el efectivo es siempre el objetivo de este tipo de tecnologías. Pero ver cómo las personas se digitalizan, hacen, hacen, hacen sus transacciones digitales, sino no, 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 no usando, no usando el efectivo. Y estas herramientas están ayudando a, a llegar a eso. Todavía el efectivo, Alberto, sigue siendo usado por muchas, muchas personas, pero está reduciendo cada año. Con estas tecnologías. Y pensamos que, en los años que vienen, eso vamos a ver más y más evolución en esa parte. ¿Cuáles han sido los retos más difíciles que habéis tenido en esta edición? Yo creo que los restos, y si vuelvo y voy al principio, estamos hablando, nuestra empresa tiene 10 años ya operando, pero empezamos esto hace 12 años. Yo creo que al principio era convencer a lo que es el ecosistema, sino ecosistema, cuando yo hablo de eso es a los bancos, a las telefónicas, a todas las compañías que tienen que estar dentro de este ecosistema para que la tecnología funcione. Yo puedo sacar la tecnología en el teléfono, pero si nadie tiene donde pagar y de donde fondear su, 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 su dinero, su cuenta, que es la parte de los bancos, realmente la tecnología no va a funcionar. Yo creo que al principio era la visita que nosotros hacíamos, sino nosotros íbamos a todos los bancos, íbamos a las telefónicas, íbamos a todas las compañías eléctricas y todo otro tipo de facturadores. Explicarles esta nueva tecnología, sino que ahora se puede, a través del celular, a través del móvil, hacer todo tipo de transacciones de facturadores. En ese momento, había dudas, había dudas, como así, sino, éramos un país tradicional, sino con lo que expliqué al principio, transacciones por internet, llamar por teléfono, ahí es que estábamos, no existía un app en ese momento. Si no, ahora vemos los apps, las aplicaciones que están por todos lados, pero hace 12 años atrás no había. Eso era realmente explicarles y convencerles que a través del teléfono podríamos lograr juntos hacer esto para el consumidor. Ahí habían temas de conversaciones de seguridad, si se pierde el teléfono. Habían temas de las plataformas, si pueden operar 24 horas. Todo eso, ellos tenían que confiar en nosotros, tenían que confiar en nosotros, nosotros teníamos que presentarles que realmente podían hacerlo. Y eso tomó, eso tomó tiempo, eso tomó tiempo. Si uno ve el desarrollo de GCS a través del tipo, no todos los bancos empezaron al principio, pero no todas las telefónicas empezaron al principio. Lo importante es que a través de los 10 años, si entraron prácticamente todas. Y hoy en día, yo todavía y el equipo nuestro continúa hablando con nuevas compañías para que entren dentro de este ecosistema y que participen dentro de toda esta tecnología. Eso, eso es continuo. Eso realmente es el convencimiento. Era decir que esto puede funcionar. Me dijeron mucho que no. Mucho que no al principio, pero... La perseverancia, la perseverancia. Exacto. Esa es tu definición. Esa es tu... De eso es por qué se trata una fintech. Una fintech desarrolla tecnología, pero tiene que promover esa tecnología, llevársela a todos los potenciales clientes. Nosotros siempre fuimos una empresa con una filosofía pro banca. Si no, nosotros lo que queríamos era ver cómo ayudábamos a los bancos a agregar la tecnología para que sus clientes pudieran transaccionar más fácil. En ese proceso, siempre, siempre había un proceso de evaluación y eso fue entendible y continuará porque nuevas cosas van a surgir y siempre hay una evaluación de riesgo. Una evaluación de qué potencial tiene eso en el mercado. El cliente lo va a entender. El consumidor en general lo va a entender. Pero yo diría que eso. El convencimiento. Y todavía continúa. Todavía continúa. Nunca se acabará. No, no. De hecho, tenéis alrededor de 100 socios estratégicos, como los llamáis, ¿verdad? Exactamente. Y todavía le faltan más. Nos falta más, sino todavía aquí hay empresas dentro del país como cadenas de consumos masivos en los supermercados, las ferreterías y otro tipo de negocios así que nuestra tecnología la pueden aprovechar muchísimo. Nuestra tecnología, Alberto, llega al 100 por ciento de la población dominiana, ¿no? Porque el uso principal, el uso es el teléfono. En el nosotros tenemos una tecnología que con el teléfono no necesita data, sino tú puedes entrar a las diferentes transacciones que puede hacer. Por ejemplo, con Tepago y otros productos que tenemos sin tener data, sin necesitar minutos. Perfecto. Tenemos también el app, el app de pago, pero también tenemos este otro canal que no exige un teléfono inteligente. Eso llega a la población completa en Latinoamérica. Y, de hecho, como empresa moderna y diferente e innovadora, salisteis de República Dominicana rompiendo ese sentimiento de isla y estáis en Centroamérica. Sí. En realidad, esa siempre fue, Alberto, nuestra estrategia desde el principio. Nosotros somos dominicanos los que estamos en esta compañía. Sabíamos que queríamos hacer aquí primero todo lo que hemos hecho en cuanto a la tecnología. Ver cómo funcionaba aquí en nuestro país. Y después que ya veíamos que lo hicimos bien, que funcionan, que el consumidor lo está usando, cómo exportamos eso hacia afuera. Ahora mismo estamos ya en Guatemala. Nosotros ya tenemos productos de pago en Guatemala con varios bancos y continuaremos ya en Panamá y Costa Rica. Ya estamos en proceso de inicio. Realmente nosotros somos muy cuidadosos en asegurar que los pasos que tomemos, Alberto, son firmes. Son firmes, sino firmes en el sentido que evaluamos a dónde vamos. No aseguramos que vamos a tener éxito, sino porque crear lo que nosotros creamos en República Dominicana no es solamente por GCS, sino tiene que ver con la ayuda de muchos. Pero nosotros hemos logrado aquí, porque también el regulador Alberto no ha ayudado, sino para todos estos temas de pagos móviles y toda esta tecnología había que crear regulaciones. Y el Banco Central, su preintendencia de bancos siempre apoyaron en ese proceso. Cuando nosotros vamos, aparte de los bancos telefónicas, como te dije, todas las 100 compañías del ecosistema, cuando nosotros vamos a otros países, vamos y visitamos a los reguladores, vamos y visitamos a todas las compañías del ecosistema. Porque aunque sean tres o cuatro bancos al principio, las telefónicas también tienen que entrar para que funcionen. Tienen que entrar tres o cuatro facturadores. Entonces es un proceso completo con todos para que todo el mundo entienda la idea y se pueda hacer de una forma correcta y que funcione para todos. Sois la Fintech más grande del país, la más importante, la más agresiva. De hecho, creo que hay 180 empleados, que son bastantes para la Fintech. ¿Dónde te ves o dónde te gustaría verte dentro de cinco años? Yo creo que nosotros, nosotros vamos a continuar siempre siendo la mentalidad de nosotros es cómo innovamos más cada vez. Si no, nosotros todavía tenemos esa energía y esa gana de crear desde el primer día de hace 12, 13 años. Si no, eso no se nos ha ido. Yo creo que eso sin duda va a continuar siempre. Yo creo que ahora mismo es ver cómo exportamos lo que hemos hecho en República Dominicana. Ya lo tenemos en Centroamérica y continuar en más países de Centroamérica y también estamos viendo todo lo que es el Caribe también. Pero la idea es esa. Entendemos que hay oportunidades para que los bancos y otras entidades en estos países puedan aprovechar lo que hemos hecho. Que eso es lo que queremos, Alberto. Si no, nosotros le hemos puesto mucho esfuerzo, mucha gana, todo lo que se ha desarrollado dentro de GSS. Y lo que primero y lo que queremos que aquí en República Dominicana, como país, las compañías lo aprovechen. Pero muchas veces se podría ver que ir de afuera a buscar la solución tecnológica es una opción y es correcto. Es una opción. Siempre va a ser una opción. Pero que sepan que ya hay una compañía como GSS que tiene muy buenas opciones aquí mismo en su propio país y que esa misma tecnología también ya está siendo probada y usada fuera de la República Dominicana. Me comentabas, Brian, que os gustaría que os vean como marca país. Una cosa muy bonita. Sí, entendemos que sí. Nosotros nos sentimos muy orgullosos como dominicanos, sino no. La República Dominicana no se conoce por su tecnología, sino la República Dominicana se conoce por muchas otras cosas muy buenas de nuestro país, pero no por tecnología. Pero me atrevo a decir que GSS ha logrado muchas cosas para nuestro país y ayudar a muchas compañías, ayudar a muchos consumidores a tener una mejor calidad de vida. Y por eso lo vemos como una marca país, porque hemos logrado subir en atención de muchos de afuera, que hemos desarrollado buenas tecnologías en República Dominicana, que se puede usar no tanto aquí, pero fuera de aquí. ¿Cómo crees que evolucionarán los medios de pago? Yo creo que hay algo que ha acelerado mucho el tema de la digitalización, que es todo lo que estamos pasando ahora con el COVID. Siempre hemos estado trabajando a ver cómo digitalizamos más personas, cómo más personas usan los canales digitales. Les puedo decir que en los últimos meses se ha visto un incremento increíble en esa parte. Si no, más personas se han educado ellos mismos por necesidad. Si no, nosotros hemos estado siempre y los bancos y todos los que trabajamos en todos estos temas de pagos, siempre educando, siempre informándoles las diferentes opciones que tienen los usuarios, los consumidores. Pero lo que hemos visto que ellos mismos se han educado porque era la única forma que ellos podían hacer su parte a través de un canal digital. Eso va a seguir incrementando. Yo lo que veo también es que hay muchas tecnologías ya desarrolladas que se van a afinar más. El teléfono va a seguir siendo, en mi opinión, la forma donde las personas van a hacer su transacción. Pero los teléfonos cada vez más se están haciendo mejores, con más opciones y las aplicaciones también y desarrollo tecnológico también. Pero lo que se está haciendo hoy en términos de pagos se va, se va a ir haciendo más fácil para el cliente aún todavía. Hay otra cosa que también tenemos que entender y lo digo porque tengo 10 años en esto. Las tecnologías se pueden ir sacando de una forma rápida, sino una forma nueva de hacer una transacción, una forma nueva de pagar. Pero hay un componente importante para que eso sea exitoso, la adopción, la adopción del usuario y del consumidor. Eso no va tan rápido como la tecnología. Ok, eso ahí nosotros nos concentramos en dos cosas. Nos concentramos en desarrollar la innovación, las nuevas tecnologías, pero también de cómo el consumidor la usa. Porque lo podemos pasar todo el tiempo en tecnología nueva, tecnología nueva, tecnología nueva, pero nadie la está usando. Nosotros tenemos que asegurar que lo que estamos desarrollando y lo que estamos desarrollando para nuestro cliente se use. Yo creo que hay dos componentes importantes. El de la mano siempre. Exactamente. Si no nosotros, la filosofía de nosotros perfecto es desarrollar tecnología nueva, pero nosotros no somos socios con nuestros clientes. Si no, no es que tú vienes a GSS y le adquieres una tecnología o te vamos a procesar una tecnología, hacemos un contrato, no paga tanto y ya. No, nosotros ayudamos que esa tecnología que te estamos suministrando, te funcione, te funcione. Si no, ¿cómo te puede funcionar? Nosotros mismos hacemos estudios de mercado y hacemos estudios de los consumidores. Nosotros creemos mucho en que para desarrollar nuevas tecnologías tenemos que entender primero el consumidor, sino no nosotros hacerla porque nosotros entendemos que es la mejor tecnología. Que nosotros dentro de GSS es el consumidor que dicta hacia dónde va la evolución también de pagos, por lo que quiere, por lo que está pidiendo. Ahí nosotros escuchamos y hacemos todos esos tipos de encuestas siempre. Muchas gracias, Brian, por contarnos los inicios de la empresa, el desarrollo, el futuro también. Cómo empezasteis los cuatro fundadores. Ejemplo también de emprendimiento. Diferentes edades de los socios, cada uno jugando su rol, no hay edad para entender. Ejemplo también de eso. Cómo el genio de las ideas, más o menos, era Manuel y yo, y tú el que aterrizabas, ¿cierto? Exacto. Así mismo es. Así mismo es. Y yo creo que en todos estos tipos de empresas y más la de nosotros, esa colaboración, esa confianza entre todos nosotros. Pero no solamente lo que tuvimos allá al principio, pero todos los colaboradores de la empresa. Es clave, es clave para el éxito. Y todos siempre tenemos nuestra fortaleza en una cosa más que otra. Y si la unimos todas, ahí siempre vamos a tener un mejor producto. Por eso hoy sois líderes. Enhorabuena por esos 10 años y por 10 años más, Brian. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ti. Un placer. Gracias. Igualmente. Gracias. Un placer.